Josefina te he hecho infiel con la mujer de la Milena Ehi vos Mónica ¿Cómo estamos? ¿Ya estás grabando? Sí, ya Hola muchachos, hoy estamos en un video Serio, formal Formalísimo No, este es un video muy diferente a los demás Sin bayuncada Sin bayuncada Tome sube Sí, ya sé Yo no lo estoy preguntando Ella sabe, yo estoy diciendo que lo pruebe Está feo eso De verdad No quiero Eso para niños Eso para niños Yo estoy niña Pues sí, hoy venimos Con un video que ustedes Querían ver Querían saber Querían observar De todo Querían ustedes Entonces Como muchos sabían Que nosotros estamos en un proceso De embarazo De tener un bebé Y el video Que ustedes vieron Ya saben De que lo va a tener ella Entonces Este Justamente Ahora El proceso Era bastante largo Como les dijimos Por el chequeo Y todo Y nosotros ya teníamos tiempo De estar en ese tratamiento Entonces No nos hayamos querido comentar Que Hace 14 para 15 días Así vamos De que Fue la inseminación De ella Entonces Yo como soy Primera vez Que vamos Voy a tener un bebé Me siento así Que la pepa Me hace así Como cuando uno Cuando uno está en un mixtasis Cuando uno está bien emocionado De todo Entonces Yo soy primeriza Prácticamente Y le dije Ella me había dicho Que en poco tiempo Una prueba de estas No 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 sale Pero voy a estar Ibas enojando ya Y yo ya me iba enojando Diciéndole que por qué Que si lo otro Y que tal Si salía Y así va Y viene la otra Por consentir a las cosas A la Mónica Obviamente Ella tiene experiencia Y todo Entonces No le hizo caso Y yo Por la curiosidad Y todo Acuérdense que la curiosidad Mata al gato Y me mató Entonces Este por eso Porque la hicimos Ya está aquí adentro Pero No se la vamos a enseñar ¿Por qué? Porque Pero primero Le voy a Le voy a Le voy a enseñar Es de las meras caras Vale ¿Cuánto vale? Cinco dólares ¿Por un centavo No vale? No Cuatro y nueve Noventa Ah pues por diez centavos No vale cinco dólares Ajá Entonces la prueba Ella ya se la hizo ayer Que aquí está Así que Yo se la voy a mostrar Pero 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 ¿Cuándo la vamos a enseñar? El próximo año El otro año Cuando ya tenga Cuando ya tenga los años Me lo voy a enseñar Cuando el lío Me lo voy a enseñar Y la Milena Vas a ver Ya peleando Anda ¿Qué veras? Salía la Milena Con la Con la Con la Con la Con la Con pajas Que iban para el río No No con pajas No con pajas Una foto Ya van a ver De la Milena De la Que eres vos Como lava Esta mujer De la No No se vea No Te voy a explicar No te voy a explicar Eso Mira No Espérese 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 Te voy a explicar Eso Yo estaba Fue Ay que estaba Y en ese entonces Solo estaba La Blanca Y la Milena La Blanca Y ella Mira Milena Como tiene Tu muera La mía No No Yo te voy a explicar Eso Abierta La tenía La Blanca Te voy a explicar Eso Por eso Hoy dice ella Que hoy al río Va a estar yendo A lavar De la ropa Te hago una pregunta No Espéreme Le voy a explicar Eso Lo que pasó Fue Que yo no aguantaba La espalda Dice ella Que yo no aguantaba Yo me estaba Arreglando Yo no aguantaba Porque la Blanca La pusiera Así No Entonces Yo iba a mover Mi pie Para ponerlo Para allá Entonces No hay Donde ponerlo Solo lo puse Aquí Que me iba A cruzar El otro Entonces Fue donde Ella la tomó Y ni siquiera Me di cuenta Que ahora la tomó Ay Pero Para que Aquí Yo sé que va a haber Vido la Milena La Milena La Blanca Como Ay No Pero es que Yo no me acerco Usted Es la Ella es la ¿Qué? No 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 Esperame Esperate Pobrecito Pobrecito La putia Que le va a meter A Milena Y Mueve Que ya Te queda No Yo no Me pongo A ver Porque En el rato Que la Milena Vino a hacer Lo que iban a hacer ¿Qué crees Que Nando Hubiera estado Hablando O haciendo Esta con la Blanca No 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 te pongas celosa A vos No 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 crees Que seas tan Inmadura Aquí Están las indicaciones Mira Si está La torreita Dice Es porque No Está embarazada Si está Una Es porque Si está Embarazada La inocencia Si están Las dos Rayitas Si Si está Solo Una Pero a veces Estas dicen Que fallan ¿Verdad? Si Y más Así El tiempo Que tengo Todavía Más El tiempo Que tenga La persona El tiempo Que tengo De Si Pero Pero Igual El tiempo Que tienen A veces Las personas Mujeres También Depende El tiempo Que tengan De estar Embarazadas Es como Sabe Si Eso Por obviedad O sea Todavía No sale Tengo Que hacerme Uno De Y si Ha salido Aquí ¿Qué va a hacer? La ahorita No la ha visto La que hay Solo vos Sabemos Ella no La ha visto Que está De pajera Solo vos Solo vos Has visto Yo La inocencia De la Mónica Me dice Vaya Mandar La glenda Para allá Me dice Y yo Le voy a echar Los mieditos De ella Me dijo Así Me dijo Cuando fuiste A orinar En la botacita ¿Cuántas gotas Son? De esas Y yo le he hecho Un gran montón Yo le he hecho Un gran montón Le van a pegar Un gran montón Condenado Y yo le dejo Y dice Un solo ¿Y tus otros embarazos Con eso Te has hecho La prueba O directamente De veras Cuántas No Como has hecho La prueba De su otro embarazo De sangre O sea Pero no me las he hecho Así O sea Como decirlo Que yo Me las he querido Así Por felicidad No Es que Por lo mismo Igual Por lo que te conté Del tratamiento O sea Tuve que pasar Por un tratamiento Pero Pero ¿A los cuantos días Lo hizo? Cuando empecé A sentir Como Cositas Como de cero O cosas De comer Así Prácticamente No va a salir A las ¿Qué? Tres semanas Cuatro semanas O sea Ya Vario Tiempo O sea Hello O sea Hello Y yo Apenas Lo estoy haciendo Cuando apenas Tengo Ya Como No tengo yo Pero Tenemos Tenemos Como 13 14 Días Para 15 Días Así Que Quieren Ver Ya Pero Mira Mucha Yo me tengo Una pregunta No lo tiene que ver Ella no te acuerda No por eso No lo he enseñado Pero ¿Cómo es que esto Va a saber Cuando No está o no Sí Porque O sea Muy poquito Tiempo Pero Te dijo Si no te lo hace Me voy a enojarte Dijo Porque yo Oí Oí Pero Mi pregunta es esto ¿Cómo va a saber Esto Si está o no Ya viene Ya Si sale Si sale O sea Cuando teníamos La mayoría Tiempo Si Pero ¿Qué tiene esto Que detecta? Ahí sí No sé Y en la prueba De sangre Sí Porque En la sangre Dice Está embarazada Está embarazada La sangre de uno La que dice eso Sí Pues sí Pues sí Literal Dice que la Milena Va a tener uno Dice Dice que No está Ya viva No le es vivo No lo que la Blanca Lo que la Glenda La que ella le dijo A la Milena La Blanca Ah no La Milena Le dijo a la Blanca Que iban a buscar Un bolito No Y puede ser así también Puede buscar Alguien que Se lo done Y ya Va Va ¿Qué puede ser? Sí Pero no sería Lo mismo Ajá Entonces ¿Quieren ver ya O no quieren ver ya? Yo digo que Debería de enseñar A hacerlo Ya Hasta la Glenda De estar con No, la Glenda O sea Se consiente Te consentí ¿Verdad? Sí Te consentí Y si es que sí ¿Y te ha bajado O no te ha bajado todavía? No 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 le he bajado No le he bajado Los calzones En la noche Bueno, entonces ¿Y cómo te dice De la muela vos? ¿Cómo te dice De la muela vos? Fájate que ahora Ya un poquito Ya me está Quitando el dolor De que A ver la lengua Quizá la lengua Te mete la Glenda En el ojito Cuidado usted Cuidado No, y fíjate que siento yo De que Me cayó más bien El agua de oreganito Como me lo dice De hoy Si me lo hubiera hecho Ayer estuviera más mejor Todavía Ah, pues haces ¿Qué te dice la mañana ¿Qué te dice la mañana? ¿Cómo está? Sí, pero yo le dije Pero como bien necia Necia, va ¿Se vea una mañana Como amaneciba? Sí, ahora ya me siento Más dentro Hasta amargada Anda para la monica Pero no le hable Mejor ya nada No le voy a dar Dije yo Anda bien amargada Y cuando anda así Mejor todos Nos alejamos Nos alejamos La Milena está bien No Cree que estarán ahí Yo me vine Porque como Estaba aquí Usted me vine Pero también Le dijeron Que viniera Sí, sí, sí ¿Te dijeron? Es que como Es que como Era donde quiera Que ahora te dijeron Sí, porque me dijeron Miren si quiere Pasa usted adelante Tal vez Lo miraba mi abuela No, como tantas Ellos en el día Tal vez Las miraba ayer No, si Estaba pasando A la gente Al otro lado Pero como la Milena Le vale Creo que su abuela Era la que andaba Arrido Parece que Era una cabra O no sé Que era Regresamos en el siguiente video Ahorita Bueno, entonces Vamos a regresar En el siguiente video Para mostrarles La prueba de embarazo Así que